Hola, ¿os imagináis lo que puede llegar a ser vivir en Carlos III, en pleno centro? Venga, pues hoy os voy a enseñar un piso donde vais a poder hacer realidad este sueño. Vamos para allí. Este piso, como vamos a poder observar a lo largo de toda la visita, es un piso que va a necesitar una pequeña reforma. Pero con muy poquito vamos a poderlo convertir en un gran piso. Aquí tenemos la primera de las habitaciones. En su día estos muebles nos indican que posiblemente fue una sala de estar, un salón, sea lo que fuere. Hoy en día es una estancia que nos va a dar a este espectacular Vistas en Carlos III. Amplio, luminoso, lleno de posibilidades. Volvemos al pasillo y nos encontramos con la segunda habitación. Con la misma orientación, las mismas vistas a Carlos III, también muy amplia y luminosa. Avanzamos por el pasillo. Aquí a mano izquierda tenemos la tercera habitación, que nos va a dar a un patio. Sin embargo, ya vemos que la luminosidad también es amplia. Volvemos y tenemos la cocina. Seguimos por el pasillo para adentrarnos en el baño. Baño que como podéis ver está completamente reformado. Y ya por último, aquí tenemos la última habitación, la más grande de todas. Que como veis, es también súper luminosa. Ya que aunque esta no nos da a Carlos III, os voy a enseñar, nos da a un gran patio abierto. Pues nada, desde Navarra Viviendas esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Y que nos llaméis pronto para verlo. Os esperamos. Gracias. Gracias.